Si fuera un malo ya, me iría a Nueva Orleans Con mi trompetín, tan chiquitín, tocando jazz muy feliz Yo sé que Louis Armstrong, o hasta Sidney Meche Y otros más se jubilarán, con el compadrino toque allá, oigan Cuando sea un malo al fin, muy fuerte soplaré una y otra vez A nadie más venerarán que a mí Eso es lo más emocionante que me ha pasado Si vuelvo en mi otra vez, viviré por festejar Las noches todas diversión, oye no suena mal Aquí las pelirrojas, morenas por acá Y rubias todos con piel de seda, ya vamos a festejar ¡Ey, Louis! ¿Qué más haces? Te vas, te vas Hay que vivir con diversión, hasta antes de palmar Ser humano, lograré yo al fin Voy a ser así como entonces fui, te lo garantizo a ti Conmueve tu modestia, también tu responsabilidad Trabajar por lo que lograrás, es solo así como debe ser Si vuelvo a ser humana, así me portaré Si das lo mejor siempre y cada vez, lo bueno se pondrá a tus pies Lo que das has de obtener, lo dijo papá y no lo olvidaré Así te lo encomiendo Tres humanos, lograremos ser Igual te soplaré ¡Que viva la pachanga! Daré yo lo mejor hasta brillar como el sol Tres humanos ¡Que viva la pachanga!